hola amigas bienvenidas a mi canal nuevamente hoy día estaremos realizando estos centros de mesa que son súper fáciles y rápidos de hacer bueno entonces los materiales que necesitamos para este proyecto son estos cilindros de vidrios yo voy a utilizar estos dos tamaños que son bien grandes pero tú puedes utilizar el tamaño y forma que tengas en casa también vamos a ocupar de estas piedritas de vidrio puedes utilizar también las piedritas negras o canicas flores líquido para limpiar su cilindro silicona caliente papel toalla y un alicate con el que vamos a cortar nuestras flores bueno entonces vamos a empezar bueno lo que vamos a hacer primero es limpiar nuestros cilindros bueno una vez que está limpio dejamos a un lado vamos a cortar vamos a dejar lo más largo que podamos los tallos entonces cortamos bueno aquí tenemos nuestras tres flores vamos a quitar este papel quitamos el papel vamos a ponerlo en tres diferentes tamaños en tres niveles que nos quede de esta forma pero lo que voy a hacer es con la parte de abajo de nuestros alambres de las mismas flores vamos a envolverlos de manera que queden todas juntas lo envolvemos bien ahí tengo ya mis tres flores juntas ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer un círculo con lo que nos sobra del alambre vamos a tratar de hacer este círculo de manera que esto va a ir pegado en la base de nuestro cilindro entonces nos queda así arreglamos nuestras flores que se vean bonitas entonces este yo preparé para este grande vamos a medir el tamaño de nuestro cilindro con la flor entonces me parece que está muy bien entonces una vez que esté conforme con el tamaño de mi flor le voy a echar silicona aquí y vamos a pegarlo agarro la silicona una buena cantidad agarramos nuestra flor y lo vamos a pegar en el medio de nuestro cilindro ahí esperamos un rato que enfríe para que pegue bien que pegue una vez que está pegado lo voy a enderezar acomodar donde yo quiera entonces es como nos está quedando ahora lo que hacemos es vamos a rellenar con nuestras libritas a ustedes le ponen la cantidad que deseen bueno tenemos acá el cerrado bueno amigas es como nos quedan nuestros centros de mesa espero les haya gustado se suscriban a mi canal regalenme un like comenten y compartan con vuestras amistades bye